hola leo cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti una lectura cortita que vamos a dejar que hablen a ver de qué situación situación de qué cosa te quieren hablar en esta ocasión lo que sí espero es que sean buenas noticias buenos augurios y qué bueno que le aporte aunque sea un poquito de claridad a tu vida vamos allá leo rey de espadas que habla pues de alguien del elemento de aire que ven a ser como se llama esto gémenis acuario o libra vamos allá o sencillamente estamos hablando de alguna figura como un médico diente de oros por lo tanto algunos a lo mejor recientemente que habéis estado arreglando algún tipo de papeleo que habéis estado arreglando algún tipo de situación con tu vida signo de leo el colgado y la reina de oros toda esta situación que has estado viviendo recién ya sea de una herencia ya sea de una separación ya sea lo que sea porque aquí ha habido un parón signo de leo es como que ahora mismo ha habido un gran cambio para que tú valores lo que tienes para que tú valores realmente todo lo que está yendo cómo está yendo la situación a tu alrededor pero me da la sensación de aquí de que aquí hay alguien desde hace ha habido un cambio pero también un cambio de conciencia en una situación con una persona vamos a poner ejemplo de que esto es una porque como digo aquí hay mucho grupo hemos hablado de una situación general tu vida y ahora vamos a decir que esto es una situación vamos a decir de amor esta persona está en tu vida desde hace mucho tiempo no sé si son años o meses no sé pero desde hace mucho tiempo y esta persona siempre se llegó a sentir como un poquito aparcada o sencillamente excluida y signo de o sencillamente que no le hacías mucho caso porque esta situación era o de amistad o profesional no lo sé es una figura vamos a decir que habla de moralidad de con de alguien que necesita dominar lo que dice que dice cuando lo dice y este tipo de cosas pero que aquí ha habido un cambio de conciencia en común de los dos o las dos que ha hecho que cierta persona aquí quiera estar contigo una persona que llegue a valorar un rinconcito de tu vida de su vida en el que te puede o te quiere meter vale o sea que no es pero es que esta persona no sé se siente mal por algo no se siente mal no estoy hablando de alguien que está regresando saben que está en tu vida pero que no ha aquí ni jaleos ni nada si hablamos de una situación laboral signo de leo yo veo que aquí muchos de vosotros o situaciones económicas yo veo que aquí algunos habéis estado hablando recién con alguien para que os dé algún empleo o algo así algún para mejorar tu negocio lo que sea pero esta pausa necesaria sirve para reanudar el camino porque claro de 10 de oros a una reina de oros una persona que valora lo que tiene que le ha costado mucho conseguir lo que tiene es una alguien que conserva que cuida pero al mismo rato ahorra porque ya se aprovechó mucho de tiene el pasado signo de le voy a ser a nivel de amistad de dinero de amor lo que sea aquí ha habido un cambio de conciencia esta pausa que ha habido aquí esta pausa puede que haya pasado de un año de una semana de cuatro horas no lo sé esto ya ya aquí hay mucha gente pero que esta pausa te ha hecho ver lo inconsciente disculpa que te lo diga así en muchas cosas en muchas situaciones y ahora mismo pues como que hay que valorar lo que uno tiene y de nuevo la reina de oros y lo veo con una energía de muchas ambiciones una energía de una ambición hasta ahora que están hablando de una energía muy sana que quieres hacer muchas cosas es una energía de visualizar pero que también es una energía de lo que hay y la colaboración del universo hacia contigo o sea que yo no sé si has hecho el ejercicio del portal o no da igual si has estado visualizando estos últimos 15 días o sencillamente esta energía de querer estar en un sitio vamos a decir así bonito pues esta sería caída te han estado escaneando vale y leo es como dualidad esto es lo que vas a tener de aquí en adelante aquí tengo unas energías también de que muchos a lo mejor al mejor a lo mejor os habéis descuidado recién no te has divertido recién o desde hace mucho mucho que no te ríes a carcajadas que no te diviertes que no te dedicas un rato a ti mismo es una energía también de meditar y es una energía de sacrificar donde antes había sacrificio por los demás o lo que sea aquí hay esto me lo cuido y me lo quiero para mí tus cartas quieren hablar así que vamos a dejar que hablen aunque yo lo que iba a hacer aquí era cortar dos de espadas dos de oros dos energías que hablan de dualidad signo de leo paje de copas mira tú ni más ni menos bueno una más ya que quiero hablar gracias y unas de bastos mira vamos allá con la gente a lo mejor que está cambiando de vida aunque como digo hay mucho grupo mira yo te digo signo de leo ya seas de un grupo u otro aquí hay alguien a tu alrededor con ciertos sentimientos bonitos y que signo de leo como que tú no lo estás viendo a lo mejor porque estás haciendo muchas cosas con tu vida para la gente que es madre padre yo veo realmente como que vais a estar cuidando mucho de los niños sacando tiempo de verdad de donde no lo hay para estar es como que te veo haciendo malabares para poder dedicarle tiempo a tus hijos cosa que bueno que está bien total para la gente que está conociendo a alguien que está en una relación yo creo que en estos próximos días vale para ver como un parón va a ver como un parón unas de oros y una carta del carro invertida aquí yo veo algo se está estabilizando porque pues porque a lo mejor queréis hacer las cosas bien los dos las dos vale ya que hay un bloqueo de las emociones yo voy a decir que esta energía estudiar signo de leo como que no quieres sentir no quieres dejarte llevar por las emociones por las ilusiones veo que no va a haber mucha comunicación de hecho que va a llegar un rato en el que vas a decir es como si no hubiésemos hecho nada si no hubiésemos hablado como va a haber un rato un poquito así pero porque porque esta persona si es en especial si ese elemento aire o tierra o no como digo esto es una energía a lo mejor es agua pero lo que domina su carta natal es tierra o aire aparte que quedaron así te digo signo de leo que esta persona está haciendo muchas cosas con su vida está queriendo repetido está queriendo hacerle un reset a su vida laboral económica lo que sea pero que también que yo veo signo de leo que esta persona puede que haya estado en una relación antes claro si ha habido un parón pues es normal que esta persona mejor está hablando con mucha gente y está intentando vamos a decir cerrar una agenda de contactos de comunicaciones porque está viendo a lo mejor que ha llegado una etapa de su vida en el que está viendo que eso ya no mucho eso ya no mucho aparte signo de leo que te voy a decir que es una persona que hacía contigo va a actuar de otra manera yo te digo que si tú ves a esta persona como conquista a las mujeres o a los hombres te va a dejar de gustar te va a dejar de gustar porque es diferente contigo es diferente que sabes cuando tú conoces a alguien realmente puedes tú llegar a ser como eres hablar como eres reírte pues yo que sé como tú quieres pues igual leo yo te voy a decir que aquí hay unas energías bastantes diferentes yo lo que veo aquí que pueden haber algunos de vosotros que vais a decir ay no ya está yo yo me voy que a lo mejor este hombre o esta mujer me ha pintado las cosas como lo que no es y realmente yo avanzo sigo hacia adelante se acabó no te estoy diciendo ni que bien ni que mal pero que sencillamente esta es la energía de muchos de vosotros vais a intentar enfocar la atención hacia otro punto y tal y veo que al final pues esta persona está aquí a tu alrededor esta persona está aquí a tu alrededor el juicio invertido te está diciendo leo yo te lo digo como aparece si tú quieres cambiar esta situación con esta persona ahora mismo sin consultarlo o sin hablarlo con ellos te está diciendo que este cambio va a llevar esta situación a peor es lo que dijeron yo aquí te leo lo que queda y ya está y vuelve a quedar en las de bastos porque esto va a darse esto va a darse esto va a darse está esta persona está está queriendo arreglar su vida a su situación económica laboral me aparece mucha energía de jefe no sé si esto no significa algo o no y tengo a alguien que ha estado rodeado durante mucho tiempo por gente un poquito superficial interesada gente y bueno han habido aquí a lo mejor emociones y amores y tal pero ahora yo veo que esta persona desconfía un poquito sencillamente que están sus emociones un poquito así hasta ahí como que necesita de un tiempo para sanar pero que aquí este hombre vuestra mujer también están con mucha energía de represiones muchas represiones vale pero yo veo que aquí sí que se da en se da hombre unas y unas aquí lo está confirmando esto se da signo de leo se da y cuando se vaya a dar es que va a ser un boom ya está en este tiempo hasta que se den porque como digo puede la situación estar un poquito rara por unos 15 días tú vas a estar conociendo a alguien más y esta persona desde alguien más no veo que se acerque ni que diga nada sencillamente como que me gustas mucho es una es alguien un poquito inseguro de sus emociones pero bueno esto es muy general para la gente que está en una situación laboral lo está haciendo muchas cosas leo yo te voy a decir que muchos de vosotros mucho ojo con que le digáis a la gente que hay a tu alrededor tus planes no estoy diciendo que la gente que hay a tu alrededor es mala para nada de hecho yo veo que aquí hay un ocho de oros muchos estáis programados para ir hacia eso que queréis ya sea de manera pues vamos a decir visualizar meditar o trabajar lo que sea yo te veo como vas a tener unos 15 días en especial súper cargados súper cargados leo yo te voy a decir una cosa cuando me queda a mí esta energía y esto lo tengo comprobadísimo mil veces cuando te queda la energía del ocho de oros el ocho de oros es alguien a lo mejor que tiene miedo de llegar a perder su libertad económica su libertad financiera su libertad emocional vale y también es una promesa del universo de que te vas a crear no es algo regalado de que te vas a crear esa oportunidad que tú quieres esta oportunidad que tú quieres que te mereces por esto que tú estás haciendo aquí total como digo que te veo bastante liado como que te va a costar un poquito estar en equilibrio no te veo agobiado pero sí como planificando tus cosas al minuto de este minuto a esto hago esto es como un plan súper hiper mega cargado y te digo yo leo que aquí hay alguien a tu alrededor que necesita un poquito de tu atención no sé si es tu hijo si es tu hija es alguien de elemento agua probablemente y es alguien vamos a decir como que te ve como un ejemplo esto a lo mejor es un hermano vale que te ve como un ejemplo la luna y el colgado yo te voy a decir que mucho ojo el sol invertido esto es miedo leo no sé por qué se me da que algunos de vosotros a lo mejor habéis estado como he dicho antes que te han engañado se han aprovechado de ti y ahora mismo tú dices no va a volver a pasar esto y si pasa al menos ya tengo vamos a decir un buen colchón o sencillamente aquello de buenos ahorros pues leo se te viene una oportunidad increíble se te viene una oportunidad muy muy buena sencillamente la luna yo la voy a tomar aquí como un consejo no te quedes así aferrado a estos miedos necesitas vivir un poquito más necesitas disfrutar un poquito más necesitas empaparte de la buena energía yo te lo digo porque estos miedos con el colgado te van a paralizar te van a paralizar y muchas cosas que pueden llegar a tener mucho mucho éxito van a tener poco éxito poco que ya es algo pero aquí es una energía del sol vale y esto es una situación bastante buena algunos de vosotros estáis en esta situación desde que ha habido una separación de una llama gemela algunos vale y esto signo de leo cuidado con llegar a reflejarle a la gente que a tu alrededor una energía de prepotencia una energía vamos a decir de alguien y otro reflejar porque hay gente que a tu alrededor que va a decir guau está está oeste que se lo llega a creer mucho el ars de oros y nueve de oros esto es la oportunidad que llevaba esperando desde hace mucho tiempo yo te voy a decir leo que mucho ojo con estos miedos porque de verdad yo estoy viendo de verdad que te lo digo esto ha salido como un plan para avisarte estos miedos te pueden paralizar si tú llegas a enfocar estos miedos desde un punto diferente vas a tener aquí un exitazo un exitazo y esto ya habla de una energía de portal que más quieres que más quieres esto va a irte de perlas vamos un éxito increíble pero es que leo el miedo te paraliza el miedo no va a dejar que cambies de vida el miedo es la barrera cuando tú llegas a ese punto del miedo leo en lo que ocurre es que regresa si te quedas en tu vida por lo tanto no hay cambio no hay cambio no hay cambio arriesgate arriesgate total vas a salir ganando que te lo digo yo vamos allá se me da que ha sido una lectura larga y no quería esto pero bueno lo que hay yo no sé qué estás haciendo con tu vida no sé si has hecho el portal o no pero es que esto es mágico de verdad el jinete esto es una energía yang esto es una energía de comienzos esto es una energía de inicios el poder de la palabra el que digas o que dejes de decir es una energía de pureza de mucha pasión de calma de conocimiento de un tipo de conciencia un poquito elevado y un camino hecho por ti pero que el camino está abierto es como es lo que he dicho antes el si la colaboración del universo esto es una energía de comienzo y esto es la energía de alguien que está llegando a tu vida vale de manera sin plan pum llegué y es una energía de de noticias o lo que sea que están llegando a tu vida alguien o una noticia no lo sé la otra carta es la llave un número maestro comienzos 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 y más comienzos esto es la oportunidad que tú ibas buscando que andabas buscando la pareja que tú ibas buscando pero que estas energías que son muy rápidas pero se me da que si es alguien está buscando una solución a cierta situación que hay en su vida y puede que tenga que ver con un abogado con un juez con algún tipo de papel de un gestor lo que sea y te digo que tú si esta es tu energía esto es tu oportunidad esto vamos a decir que es la fortuna en tu vida como he dicho mil veces la fortuna puede ser puesto que esté una persona una comunicación una oportunidad puede ser mil cosas no tiene una forma vamos a decir fija leo si dejas escapar esta oportunidad es que vamos es que vamos leo es que vamos tú si llegas a aburrirte si llegas a cansarte insiste 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 es que cuando aprieta la noche es cuando realmente amanece e insiste déjale bien claro al universo a dios de que quieres eso por mucho que te cansas yo quiero eso y cuando se te abra esa puerta ya es que te vas a tomar unos días de vacaciones en plan toma ya leo me encanta por favor que os aplique a todos ya sea de una de un grupo u otro esto es increíble mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que esté súper bien déjame saber ahí abajo si te ha aplicado no gracias y hasta la siguiente chao leo